A Juan Jacob Pérez Miranda, delegado estatal del Infonavit en Oaxaca, ¿de qué se trata? Juan Jacob, te saludo, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimado Tare, agradezco el espacio que me brindas para dirigirme a tu importante auditorio con el objetivo de informarles y darles a conocer a las y los oaxaqueños esta excelente noticia que mencionabas. Llegó a Oaxaca el nuevo crédito Mejor Así, y en Oaxaca hay más de 141 mil personas que podrán solicitar este financiamiento, y está dirigido a las personas que actualmente no cotizan en la seguridad social y que cuentan con ahorros en la subcuenta de vivienda. Es decir, si actualmente no cotizan al Infonavit, pero tienen ahorro en la subcuenta de vivienda, pueden solicitar Mejor Así para mejorar su hogar, y el monto máximo del financiamiento es de hasta 139 mil, 109 pesos, y aquí lo que destacamos es que es con una tasa de interés del 0 al 4%, y hay dos opciones, solicitar hasta el 90% de lo que tengan en su subcuenta de vivienda con mensualidades sin interés, es decir, tasa cero. Pueden solicitar en la segunda opción con el 115 de lo que tengan ahorrado en su subcuenta, pueden ahorrar con una tasa de interés del 4%, que tú sabes es muy baja, y sobre el total de este crédito. Y bueno, pues ya el Infonavit lo presentó, ya se inscribieron los primeros Mejor Así, con trabajadores. Por ejemplo, una acreditada que inscribió, pues va a terminar de construir la planta baja de su cocina, la planta baja, perdón, donde está su cocina, la sala comedor y la cochera. Y bueno, pues son ventajas que se tienen para los más de 141 mil oaxaqueños, que en este momento no están activos, pero tienen ahorros en su subcuenta de vivienda, y lo pueden en este momento retirar para realizar las mejoras, sin pagar intereses. Juan Jacob, ¿qué plazo tienen los interesados para poder allegarse de la información y realizar el trámite? Bueno, el plazo, y bueno, primero yo te diría que los requisitos son sumamente sencillos, nada más tienen que verificar, entrar a mi cuenta Infonavit, verificar el saldo que tienen, no estar pensionado, llenar un cuestionario, y vienen de manera inmediata a registrarlo, se descarga la constancia de elegibilidad, se integra el expediente, y lo inscribimos de manera inmediata en el centro de atención más cercano, recordando que tenemos en Oaxaca, Tuxtepec, Cuchitán, y Huatulco. Juan Jacob, ¿algún teléfono donde se pueda comunicar la audiencia para tener más datos, para poder hacer consultas? Así, con todo gusto, en el 800-008-3900, que es el Infonatel, o bien en infonavitfacil.mx, donde resolverán todas sus dudas de manera clara, sencilla, y directa. Pues entonces, corrígeme si estoy en un error, préstamos para aquellos que coticen, bueno, que hayan cotizado, y que tengan ahorro en su subcuenta de vivienda, hasta por un monto de 139.109 pesos, con una tasa de interés que puede ir de entre el 0 y el 4% como máximo. Exactamente, dirigido a las personas que actualmente no cotizan en la Seguridad Social, pero tienen su cuenta de ahorros en su subcuenta de vivienda. Y bueno, destacar que son más de 141.000 oaxaqueños que lo pueden solicitar, y como bien decías hace rato, que no se dejen engañar por falsos gestores, que recuerden que en el Infonavit todos los trámites son gratuitos. Eso ya cambió, eso era cuestión de antes el coyotaje. Juan Jacob, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es la voz de Juan Jacob Pérez Miranda. Hechos, hechos son buenas razones. Ahí tiene usted la información. Si le interesa, acérquese. Hay opciones para consulta. Puede llamar al Infonatel, consultar la base de datos del Infonavit en su portal, y con toda la información usted podrá tramitar sin trámites engorrosos, sin coyotes de por medio, este beneficio para que usted pueda mejorar su vivienda.